Hechos en Antioquia de gira por las regiones. Nuestra primera temporada, gira por el Aburrán Norte. Informes especiales de este territorio, todos los sábados a las 11 y 45 a Aime y domingos a las 12 y 20 pm por el canal Cosmovisión. Una realización de Hechos en Antioquia y Comunón Norte. De gira por las regiones. Comunicación para el desarrollo y la proyección de nuestros territorios. Hechos en Antioquia. ¡Gracias!